Esta semana y en reiteradas oportunidades hemos estado informando acerca de las diferentes actividades que se estarán desarrollando por la hora del planeta. En Lado Verde y como todas las tardes y es un gusto poder acompañarlos, pero también es un gusto poder informarlos para que ustedes sepan y tenga el conocimiento y pueda sumarse a cada una de ellas. Esta vez y en esta ocasión también se están subiendo diferentes instituciones, entre ellas el Museo Nacional de Historia Natural que estará formando parte del apagado simbólico de las luces para que podamos empezar a tomar mayor conciencia. Quiero que conozcan las actividades, pero también a quienes nos están acompañando para informar cómo ha nacido esta iniciativa y sumándose a la hora del planeta. Para ello quiero presentar a la licenciada Vilma Angulo, quien forma parte del Museo Nacional de Historia Natural y también a John Uriarte, quien es voluntario y también formará parte de la hora del planeta el día sábado 30 de marzo. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, Lorena. Es un gusto que nos acompañen. Muchas gracias, Lorena. Nuevamente tenerla con nosotros. Sí, es un gusto, es realmente un placer volver a estar nuevamente en tu canal. Bueno, es con la actividad que estamos formando parte en la hora del planeta. Entonces, más que todo, esta actividad que el museo está lanzando es para poder concientizar a toda la población, a los estudiantes, a la población en general, a los visitantes, en relación a lo que es el reciclaje, el reuso y la reducción de todos los elementos que nosotros generamos como basura. Y también concientizar en el uso del agua, porque realmente el agua es tan importante que nos da vida. Entonces, hay ciertas características que deberíamos de tomar en cuenta para poder mantener este elemento tan primordial que es. Y luego también la energía. La energía también es otro de los elementos que deberíamos de cuidar y pues darle el valor que tiene. En función a eso, el museo ha realizado ya esta semana una serie de actividades con los visitantes de diferentes unidades educativas, donde en principio ellos ven un video que está relacionado a lo que es el cambio climático. Y pues, en base a ese video, ellos han realizado una serie de actividades que aquí John les va a explicar como voluntario del museo. Bueno, entre las actividades que hemos realizado ese día con estos dos colegios, fue que mostrarles un momento, un video, donde estábamos dándole la concientización sobre esto, que es tan importante la hora del planeta. Y a la vez que esto también lleven a sus familiares, lleven a sus amigos, porque esto no solamente es conciencia de uno mismo, sino que es un cambio de todos y que tenemos que hacerlo. Y no solamente hacerlo este día, sino que hacerlo cada día, aunque sea una hora, para darle un respiro al planeta. Y es por eso que también realizamos estas actividades, ya que nos basamos en una educación ambiental. Ese es nuestro rol, más que todo, como parte del museo. Y es una experiencia muy linda, ya que pude experimentar varias facetas, varias experiencias de los niños, porque se van muy contentos con estas experiencias. Y eso es lo más lindo. Son colegios de primaria y secundaria los que invitamos. Y ellos además son los más interesados, ¿no? En los que les gusta ahora formar parte de estas actividades. Como tú dices, siempre disfrutan cada una de estas actividades, pero a la vez están aprendiendo. Claro, esa es la idea, enseñarles este gran sentimiento que es sobre el planeta. ¿Hace cuánto tiempo ya eres voluntario? Yo estoy ya casi dos meses en el voluntariado del Museo Nacional y realmente son actividades muy lindas, muy llamativas. Y yo me siento muy a gusto en este lugar, tanto mi persona como también mis compañeros que están ahí. Y siempre cada uno tiene una idea para innovar algo nuevo en el museo. ¿Cuántos son los voluntarios al momento? Por alrededor estamos entre los 14 días voluntarios, algo así. Hace dos meses. Eres nuevito, pero estás aprendiendo. Todos aprendemos todos los días. Sí, claro. Cada día tengo que aprender algo nuevo y eso es lo más satisfactorio acá. Pero lo más bonito también es que lo que tú aprendes lo estás compartiendo. Claro, estoy compartiéndolo con mi familia, con mis amigos. También invito a mis amigos que posteriormente se postulen a estos voluntarios. ¿A convencerlos? Claro, a que sean voluntarios. Porque yo soy de la carrera de turismo y siempre hablamos de esto, sobre el planeta y todo eso. Y mi carrera es muy linda ya que todos estamos unidos contra esto. Y también el museo también estuvo presente en eso y es lo más lindo de esto. Y antes de que formes parte de este voluntariado, claro, todos sabemos que estamos atravesando por un momento difícil lo que es el cambio climático, el aumento de gases de efecto invernadero, cómo está afectando diferentes especies de animales. Sí lo sabemos pero tal vez no muy a fondo y ahora que eres voluntario y que estás acompañado también de la licenciada y de otros licenciados del museo, ¿qué es lo que piensas del cambio climático? ¿Cómo crees que debemos luchar? ¿Estamos avanzando? Es un tema muy complicado de hablarlo ya que conlleva mucha responsabilidad de uno mismo. El cambio, como dije a un principio, es de uno mismo, aunque sea pequeño, hay que hacerlo poco a poco. Yo creo que si lo hacemos así vamos a lograr algo muy grande. Este es el primer año que están formando parte de lo que es la Hora del Planeta y de estas diferentes actividades, pero también teniendo actividades en el museo que están relacionadas con este tema. Bueno, ya desde el 2007 es lo que el museo está participando, pero es la primera vez que estamos viniendo a tu canal a poder presentarnos la actividad que está haciendo como museo. Antes sí lo realizamos, pero era más una pequeña actividad que se subía a la web para que todos conozcan también el aporte del museo. Pero este año ya con la actividad, la iniciativa de los voluntarios, hemos decidido hacer la actividad mucho más grande. Ya es prácticamente casi una semana que se está realizando esta actividad y pues la última actividad tenemos el día viernes, ya con universitarios y también con un colegio que está llegando. Y pues los colegios realmente se han ido muy contentos y no es solamente los colegios de la ciudad, también la actividad se les ha realizado con colegios del alto que han venido a visitar el museo. ¿Y en qué consisten estas actividades? ¿Cómo son? Esta actividad es, bueno, los visitantes ven un video, como te decía, relacionado a lo que es cambio climático. ¿Y tienen después alguna actividad para interactuar? Sí, eso sí. Una vez que ven el video, se organizan en grupos y ellos arman un mensaje, qué es lo que ellos quieren decirle a toda la población, qué es lo que ellos expresan. Entonces elaboran el mensaje, luego entre ellos arman y realizamos una actividad en conjunto a través de un lema que ellos mismos han armado para poder apoyar a lo que es el cuidado del planeta. ¿Qué le dices a los jóvenes a que puedan sumarse a este voluntariado? No solamente para formar parte de la Hora del Planeta, que es el sábado 30, sino durante todo el año porque se van abordando diferentes temas que todos están relacionados con el cuidado del medio ambiente, con el cuidado de diferentes espacios verdes, reciclar, reutilizar, no contaminar ríos, lagos, entre varios aspectos porque es muy amplio, pero también cuidar diferentes especies de animales, que están en peligro de extinción. Lo hemos visto también en el museo y nos han explicado. ¿Qué le dices tú a todos los jóvenes, a los niños? Yo creo que cada uno debería hacer un cambio muy importante en su vida, ya que esto es muy importante para nosotros. Ahora quizás no nos afecta mucho, pero a un tiempo futuro sí nos va a afectar a nosotros y a nuestras generaciones. Es por eso que debemos hacer un cambio muy importante, ya que la Hora del Planeta es algo muy bonito, que casi todo el mundo está unido. Y es por eso que debemos hacer este cambio, no solamente nosotros, sino que tú mismo también debes hacerlo y así vas a lograr algo muy grande. ¿Cuántos son los países que forman parte de la Hora del Planeta, el apagado de las luces? Pues de casi todos los países a nivel mundial es esta actividad, que se está realizando desde el 2007, donde ya han visto que realmente nuestro planeta se está agotando. Hay ciertas actividades cotidianas que vamos realizando, que van afectando a lo que es el planeta, pues no nos dábamos cuenta, y ahora es todo a nivel internacional que se realice esta actividad. ¿En La Paz cada año se van sumando más? Sí, más instituciones y hay mucho más propagandas, inclusive en la web, de esta actividad que se está realizando. ¿Cuánto llegamos a aumentar cada año? ¿Cuánto llegamos a disminuir? ¿Cómo podemos cambiar nuestros hábitos el día a día? Bueno, como te he indicado a un principio, lo que deberíamos de cuidar son básicamente los tres elementos, ¿no? El agua, el agua que es un elemento vital para la vida, ¿no? A veces, ¿qué es lo que pasa? A veces nos bañamos y estamos horas ahí, ¿no? Entonces, deberíamos de cuidar eso. Y a veces nos olvidamos de cesar el grifo, lo que no deberíamos de hacer, porque cada gotita que va caiendo, caiendo, pues se pierde una gran cantidad de agua. ¿Es agua, energía? La energía y el suelo. El suelo, plantar árboles también. Plantar árboles, claro, plantar los árboles, por lo menos deberíamos de plantar una vez en nuestra vida, ¿no? Sí. Y el objetivo del museo es concientizar a que toda la juventud en sí, los niños, valoren lo que tiene la naturaleza. Utilizar transporte que no contamina. Claro, más utilizar bicicleta, pero aquí en La Paz... O caminar. Caminar, yo creo que aquí en La Paz sería más caminar, no tanto bicicleta. O en patineta. En patineta tampoco. Que no contamina. Entonces, la actividad, el día de mañana, por favor, la invitación a la actividad del día de mañana y el día sábado también a que se sumen y seamos más. Sí, eso sí, claro que sí, tendríamos que aumentar cada año, ¿no? Y concientizarnos, porque también es importante para nosotros cuidar a nuestro planeta. Exacto. Como decía John, para las generaciones futuras, ¿no? Porque si no cuidamos, ¿qué vamos a hacer? Es cierto. Si desaparece todo, automáticamente nosotros vamos a desaparecer. Exacto, por nuestra curva. Sí. Entonces, mañana la actividad, ¿a qué hora es? ¿Dónde? A las nueve de la mañana en el museo. Perfecto. ¿Y el día sábado? El día sábado ya lo vamos a subir a la web como una actividad del museo. Muy bien. Muchas gracias. Y te felicito por el voluntariado. Suma a más personas a que también formen parte de este voluntariado y que empecemos a hacer más y que todos estemos trabajando por un mismo objetivo que es cuidar el planeta, que es el lugar donde nosotros vivimos. Es nuestra casa para las futuras generaciones también. Muchas gracias. Gracias a ti, Lorena. La esperamos en otro. Claro que sí, ya vamos a estar el próximo mes con otra actividad que estamos ya armando con los voluntarios. Realmente los voluntarios están apoyando bastante. Entonces, ya vamos a estar visitándote y para estar en tu canal, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, Lorena. Gracias. Gracias a ti, Lorena. Y que sea un éxito total la actividad de mañana. Gracias. Muchas gracias. Pausa. Ya regresamos. Aguérdenos. Gracias.